Amor Se escribe con llanto En el diario amargo De mi desencanto Amor Que sembraste un día Rosas de esperanza En el alma mía Amor Que llegaste riendo Amor Que te vas llorando Ayer De dicha cantando Hoy sin ilusiones Con mis tristezas Muriendo Tu querer Fue un cariño Como de santo Tibia luz En las noches De mi estará Mío Te adoré Te adoré Y a pesar De quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe Con llanto Con llanto Como de santo Como de santo Tibia luz En las noches De mi estará Vio Te adoré Te adoré Y a pesar De quererte De quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe Con llanto